Buenas noches, Toluca, ¿cómo están? No, esto no está poloquiana Nos vamos a apoyar con el coro, nos vamos a apoyar con el coro A ver, si se dice Mafia, tiene oídos en toda la calle Mafia, tiene ojos donde nos venal Mafia, tiene ojos donde nos venal Mafia, tiene oídos en toda la calle Mafia, tiene ojos donde nos venal 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 Teneron básico, existimos de crisis Hay que ensaciar el hambre y el niño regate No hay que bailar, no regresar ni la cuenta del party Vaya con cuáralo, baby, can you mean a mommy? Homie, si no te pido de salario Ata que hay un rojo, se anima a todo el barrio A convertir en bravo, lo que cae a las manos Una vez ha sido Tony, montañando a los blancos No hay cuentas de fútbol, si no me te deshonnen Y a las oficinas, a que todos sonen Las agresores, polinesios que escorren Y lo que hicieron, para el papo y por tres Mueve, tomando a zapatillas, cus-i En el avario, armada y estruc-i En la guanera, llegada, al gana de un pico Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!